Bueno, continuamos. Aquí María Cristina me dice que ella recorre supermercados acá y que los precios que encuentra no tienen nada que ver con los que se publican de supermercados de la capital federal. Lo que vuelvo a insistir, no sé, Rodrigo, vos también vas al súper, ¿no? Yo no veo gondolas vacías así desprovistas como las que muestran todas las tardes. Yo veo, digamos, un abastecimiento normal, no solo a nivel de supermercados, a nivel de almacenes, etcétera. Y después, bueno, estará la discusión de precio, de si tiene sentido, como nos han propuesto a lo largo de 50 años de historia económica de la República Argentina, que caminemos para conseguir los mejores precios, como si uno pudiera o tuviera tiempo de dedicarle una parte del día a eso, a lo mejor por sensato que sea, pero de alguna manera, en esta insensatez en la que vivimos, terminamos no haciéndolo. Hoy el consorcio portuario hace saber que mediante una acción de las empresas del sector, han incorporado pescado a la dieta de los comedores escolares. Chapó por ello, me parece excelente, excelente que esto sea así y esperemos que una actitud de estas prospere, digamos. La idea de ir incorporando pescado me parece que es genial y muy particular en los comedores escolares, muy en particular en buscar que haya una dieta para los sectores más desfavorecidos, que reciben alimento como compensación en un comedor escolar, en organizaciones barriales, etcétera, que tienda a que puedan alimentarse mejor. Hace realmente a una idea de salud en tiempo y espacio hacia adelante que es verdaderamente valioso. Bueno, más allá de que, por supuesto, hay cuestiones cotidianas que impactan, hoy es altamente probable que en el sur de España las temperaturas pasen los 45 grados. El impacto de las altas temperaturas pega directamente en España, en Portugal y en Francia. Portugal, donde hay unos incendios pavorosos, completamente devastadores, a punto tal que hidroaviones que forman parte de la flota de hidroaviones de España están colaborando porque no dan abasto con la situación que están atravesando en este momento en el país luso. Digo, todo esto y de pronto hace falta poder poner una mirada hacia arriba, una mirada que nos permita advertir que la humanidad, que suele ser generalmente como noticia una suerte de explayar lo que peor está, las peores conductas, etcétera, etcétera. Puede ser algo extraordinario y maravilloso. Estoy hablando del telescopio James Webb que está enviando imágenes que están siendo reveladas por la NASA. Hay una página especial en donde se puede entrar para poder ver esas imágenes. Es algo realmente extraordinario porque hoy había un comparativo entre las imágenes del Hubble y las imágenes del telescopio James Webb. Bueno, se ha entrado en otra dimensión tecnológica. El telescopio está ubicado en una posición en el espacio que permite una cobertura de 360 grados en rigor a todo lo que tiene que ir buscando y develando y está en condiciones de operar durante por lo menos 20 años, lo cual abre para la ciencia en todos los casos una perspectiva absolutamente apasionante e interesante. Dedíquenle un ratito a esto. Es una forma de salir, a lo mejor, del trasiego cotidiano tan denso que nos toca atravesar. Bueno, ayer siguió en expresiones de algunos concejales el debate este por el tema del reconocimiento facial. Fue la concejal Madrena Romero quien dijo que eso no afecta, que no afecta ningún derecho individual. El tema del reconocimiento facial tiene, por supuesto, elementos interesantes desde el punto de vista de la construcción de un mejor criterio de seguridad. Depende de la estructura jurídica y depende de la transparencia de manejo de los que estén al frente de los ingenios tecnológicos que permitirán trabajar con este tipo de esquemas. ¿Por qué digo esto? Bueno, en China, que es el país que más ha desarrollado el software de reconocimiento facial, obviamente un Estado como el Estado chino, un Estado completamente opresivo, utiliza estos recursos para conculcar derechos civiles de la población. Esto está clarísimo, muy claro. Creo que eso hace todavía más importante el registro de las recurrentes acciones públicas de los ciudadanos chinos reclamando por sus derechos, como pasó en el encierro de Shanghai, como ha pasado ahora con el tema de estos bancos que impusieron un corralito, en donde la gente salió, se manifestó, se expresó, repudió las acciones, colocó al poliburó chino en una situación de inconveniente, en un Estado policial que tiene recursos tecnológicos tremendos para identificar a sus ciudadanos. En orden, justamente, a todo este tema, para los adoradores de Vladimir Putin, los que encuentran excusas para justificar la criminal invasión a Ucrania por caso, les quiero contar que la Duma, el parlamento ruso, está aprobando un paquete de leyes que van contra la comunidad LGBT, a punto tal, a punto tal, en una suerte de retroceso al siglo XVII, siglo XVI, a la Inquisición, no sé qué lugar del pasado ustedes lo quieran ubicar, penará aquellas manifestaciones públicas de las personas que están incursas en una relación homosexual. Es decir, si van por la calle no se pueden tomar de la mano, no pueden tener un gesto de cariño. Es decir, es la negación total y absoluta, completa, puesta en una ley con una alta capacidad punitiva con respecto de los individuos. El retroceso que está significando para los ciudadanos rusos toda esta situación de control y dominio por parte de Putin y por parte de aquellos dirigentes políticos que forman parte de una estructura con la que dominan el parlamento ruso es en verdad algo que da escalofríos, verdaderamente da escalofríos. Me pregunto los adoradores del tío Stalin, los adoradores de los Castro, ¿qué pensarán de todo esto? Y quedó ayer, porque fue una gran repercusión, los dichos de Bergoglio, que dijo que él tiene una relación humana con Raúl Castro. ¿Dónde queda la relación humana de Bergoglio con los cubanos de a pie? A aquellos a los que los Castro encarcelan, ¿no? Incluidos los que son integrantes de la comunidad LGBT. Ustedes saben que el tema de la homosexualidad, el tema de las elecciones distintas en materia sexual son motivo de represión sistemática por parte de estos regímenes. Motivo de represión sistemática. Esto es una cosita que hay que tenerla presente cuando te dicen, no, bueno, hace unos días el actor Esbaraglia decía bueno, realmente para entender a Cuba hay que entender la naturaleza del estoico sufrimiento al cual el pueblo cubano honra. Es decir, no tengo una moneda que tenga valor, son estudiantes universitarios pero tienen que prostituirse para tener dinero ni que hablar del tema de las mujeres. tienen que huir, se calcula que en el último año 160.000 cubanos abandonaron la isla por distintas vías, tienen que huir literalmente, pero por ejemplo al actor Esbaraglia le parece que el pueblo cubano es de una sufriente dignidad digna de todo elogio. y hablando de Bergoglio, Bergoglio ayer habló de el bloqueo norteamericano, repite el mismo disparate que suele repetir el presidente Alberto Fernández, lo que Estados Unidos tiene sobre Cuba es un embargo, no tiene un bloqueo, no está la US Navy impidiendo o circunvalando Cuba para impedir que cargueros, cruceros, yates particulares transiten esas aguas. Eso no ocurre, eso ocurrió durante un periodo muy pequeño, muy pequeño de la década del 60. Lo que hay es un embargo, insisto yo con esto porque, claro, cuando la gente escucha al Papa diciendo bueno, no, la verdad, que el tema del bloqueo es un poquito difícil después, hay que estar explicando todo el tiempo este tipo de cosas. Bien, vamos a seguir en un instante, en este momento es la hora 7, 26 minutos en el territorio nacional de la República Argentina. Yo quiero mucho al pueblo cubano, lo quiero mucho. Y tuve buenas relaciones humanas con gente cubana, y también lo confieso, con Raúl Castro tengo una relación humana. Yo me quedé contento cuando se logró este pequeño acuerdo con los Estados Unidos, que el presidente Obama lo quiso en su momento, y Raúl Castro lo aceptó, y bueno, fue un buen paso adelante.